Muy buenas chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y chicos en este vídeo os voy a enseñar como podéis conseguir la skin de ninja que está en la tienda de objetos de Fortnite totalmente gratis a algunos de vosotros Decirlo chicos de que esta skin es tan exclusiva y es tan especial en Fortnite actualmente que me ha apetecido hacer un sorteo exclusivo de esta skin Y algunos de vosotros vais a poder conseguirla totalmente gratis y es que si veo mucho apoyo en este tipo de vídeos tal vez con algunas skins que salgan en Fortnite ya sean nuevas skins o algo por el estilo Podemos hacer un vídeo diario de estas regalando skins nuevas que salgan en la tienda, depende del apoyo que tenga cada vídeo Como siempre digo chicos, cada 1000 likes que tenga el vídeo voy a estar agregando algunos de vosotros para poder enviaros skins totalmente gratis a los más afortunados Y es que chicos, ya sabéis para los que sois activos en el canal viendo todo tipo de filtraciones y demás Y es que cada 1000 likes que tenga cada vídeo son una skin que envío a algún suscriptor aleatorio que haga los requisitos Y es que simplemente hay que estar suscrito al canal, activando la campanita de notificaciones, darle like a este vídeo y poner un comentario con tu ID de Fortnite Y diciendo por qué deberías llevarte esa skin gratis o por qué lo mereces Pues chicos, en este vídeo vamos a poner aparte un poco ese sorteo ya que ese sorteo ya sabéis que lo hacemos cada semana Y cada 1000 likes que tenga el vídeo voy a agregar a un suscriptor y ya sabéis que algunos de vosotros siempre estáis recibiendo algunos de estos regalos Pues en este caso chicos, voy a estar enviando 3 skins gratis de Ninja, ¿vale? Sí, un total de 3 skins gratis del Ninja, la skin que tenemos en la tienda son 1500 pavos Y probablemente, como repito, si veo mucho apoyo lo hagamos con más skins Básicamente, para poder enviar un regalo tengo que tener agregado a un suscriptor más de 24 horas o 2 días si no me equivoco Así que por el momento chicos, os digo que para poder participar en el sorteo de estas skins de Ninja Que por cierto, de momento no se van a ir, van a estar más días en la tienda Así que no os preocupéis Pero voy a estar regalando skins de Ninja a la gente que cumpla estos requisitos que son muy fáciles Y son darle like a este vídeo, suscribirte al canal, activando la campanita de notificaciones Poner un comentario con tu ID de Fortnite y diciéndome por qué deberías llevarte esa skin gratis Y también tienes que seguirme por mi Instagram de CX17 Hecho eso, en cualquier momento me pondré en contacto contigo para poder enviarte esa skin de Ninja totalmente gratis No os preocupéis, ¿vale? Simplemente es tener suerte de la gente que participe Pero ya sabéis chicos de que suelo ser bastante agradecido con vosotros por todo el apoyo que dais Y ya sabéis que en todos los vídeos que subo de información, de filtraciones, cosas gratis que se filtren y demás Todo sobre Fortnite para los más activos a tope viendo la información que subo diaria Pues chicos ya sabéis que cada 1000 likes que tengan los vídeos Suelo agregar a una persona para darle 1000 pavos o para darle una skin Ya sea de una skin de 800, una skin de 1200 pavos Ya que son skins que son normalitas Porque si doy skins de 2000 pavos sería una ruina Pero suelo dar skins de 800 pavos o suelo regalar bailes y demás cada 1000 likes ¿Vale? Los más activos ya lo sabéis Todos los que veis los vídeos diarios de información y demás Así que chicos ya digo la gente que haga sus requisitos en cualquier momento Me pongan en contacto ya sea por misma consola ¿Vale? Por mismo Epic Games enviando solicitud O tal vez por Instagram ¿Vale? Que me aceptéis o que mejor dicho me sigáis en Instagram O ya sea por algún tipo de gente que esté suscrita al canal Y ahí hay que a este vídeo por comentarios igualmente le pediré la idea a cualquier persona Así que atento chicos porque cualquiera puede recibir una skin de ninja Que por cierto va a estar más días Y repito si veo mucho apoyo lo haremos con más skins Así que chicos poco más que decir este vídeo de hoy ha sido un poco diferente Quiero regalar skins porque realmente los sorteos que suelo hacer son skins de 800 pavos Bailes, 1000 pavos y pues quería hacerlo con algunas skins en especial Ya que pues por todo el apoyo que dais chicos puedo sortearlas ¿Vale? Así que como siempre digo atentos al canal por todas las filtraciones que se vienen De evento final, recompensa gratis y demás que se han filtrado y confirmado Así que me despido, un saludo, adiós ¡Suscríbete al canal!